Tú, hace tú de maya, que maya o loco, o loco de maya, que maya o loco, o loco de maya. Ocundeare, que maya o loco, o loco de maya, que maya o loco, o loco de maya, que maya o loco de maya. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Al amor de la blusa le llaman de corazón, le llaman de corazón al amor de la blusa. Un reclato que me marca el camón, al amor de la blusa le llaman de corazón, al amor de la mujer que te equilibne con la vez y al canto que te mata elcor a alguien que me ha convertido. Al amor de la membresa le llaman de corazón. Y al barrio que te ruben con la fuerza que me acaba de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Good job! ¡Ay qué bonita escuela! ¡Habando de la mañana! ¡Habando de la mañana! ¡Gracias! 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 Están parados Es un par de grado 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 Escuchen, señores Vuelvan a escuchar Los párrafos fríos En el cabizado Están aburridos Es un par de grado El que nota huesos Viene de telécos A tomar distancia Es un par de grado Es un par de grado Es un par de grado Salabazas, tierra para tú Y Chihuahua y el escuadro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!